Ya, 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 ya. ¿Cómo dice? Ey. En la guapa se queda el olor de tu perfume. Tú eres una vieja que yo soy un bellaco, son los que nos unen. Ella sabe que esta venata y no la presume. Dice. Si yo fuera tu vato su bien, la boca no te ni angoló. Pa' que todo el mundo vea lo rico que me, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!